Querer tú portarte bien con alguien que realmente está buscando algo para joderte. Me he decepcionado tanto que espero mucho de las personas y tiendo a decepcionar. Desde que se dio a conocer a través de redes sociales que Cristian Nodal y Belinda ya no tenían una relación y que habían roto su compromiso. El tema de mayor interés y de lo que todo el mundo habla en redes sociales es acerca de lo que la cantante pop hará con el costosísimo anillo de compromiso que Nodal le dio para dar el siguiente paso en su relación. Sobre todo la principal pregunta es ¿Belinda se lo quedará o se lo va a regresar? Y es que más allá si Belinda decide regresárselo o no, muchas personas han asegurado que lo que se regala ya no se regresa. Pero aún así en ese escenario, en el caso en el que Belinda quiera vender ese anillo para recuperar algo de dinero, ella tendría que pagar cerca de 21 millones de pesos únicamente de impuestos. De igual manera Belinda como no tiene la factura del anillo, prácticamente tendría que venderlo en el mercado negro. Lo cual sin duda alguna sería demasiado complicado, principalmente por lo que cuesta esta joya. Muy pocas personas estarían dispuestas a desembolsar tal cantidad de millones de dólares por una joya que ni siquiera tenga factura. Otra opción que tiene Belinda sería empeñar este anillo pero en los Estados Unidos. Aún así en esa operación Belinda perdería más o menos la mitad del valor del costo del anillo. Es bastante común que en ese tipo de establecimientos y negocios el avalúo sea muy muy inferior a lo que en realidad valen este tipo de joyas, por lo que tampoco sería una muy buena opción que Belinda pueda tomar, dándole 100.000 vueltas al asunto viendo todas las opciones. Si acaso Cristian Odal no le pide de regreso ese anillo pero no le da la factura. Otra opción que tiene la cantante Pop es ir a una casa de joyería muy reconocida y solicitar que el anillo se divida en muchas partes y que se hagan diferentes joyas a partir de un solo anillo. Esto quiere decir que se desmonte la piedra principal y los diamantes que la acompañan. A partir de eso podrían confeccionar aretes, anillos, collares y demás, los cuales también podrían tener mucho valor. Al prácticamente romper un solo anillo, Belinda podría hacer muchísimas piezas. Estas se consideran materia prima para estos nuevos accesorios que se podrían confeccionar. Si se llega a hacer un muy buen trabajo, cada pieza tendría un valor bastante grande. Incluso algunos expertos han mencionado que se podría duplicar el valor de la sortija como tal. De igual manera, si la casa joyera confecciona varias joyitas, ya le podrían emitir a Belinda varias facturas. Con esto ya sería más fácil venderlas y no tendría más contratiempos. Todo esto se podría hacer si Belinda tuviese la certeza de que Cristian Odal jamás le pediría el anillo de regreso. Pues de lo contrario sí se metería en un contratiempo legal de millones y millones de dólares. Estas recomendaciones vienen precisamente de un grupo de comerciantes que pertenecen al centro joyero ubicado en el centro histórico de la conocida Ciudad de México. Estas personas dieron sus opciones al ser cuestionados en redes sociales acerca de lo que la cantante podría hacer con esta joya. La opinión de los entrevistados sigue siendo la misma, como Belinda no tiene la factura original, no puede hacer lo que se le venga en gana con esta sortija. Además, otro inconveniente que muchas personas no han pensado es que aún teniendo la factura original, para que Belinda pudiese vender esta joya sí estaría bastante complicado. En redes sociales este anillo está más quemado que ni la propia cantante, por lo que si alguien tiene 3 millones para gastar en un anillo de estos, pues mejor preferiría comprar un artículo que sí esté nuevo y que no tenga tan mala fama. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.